Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a aprender a cómo utilizar la interrupción externa cero utilizando Assembler. La programación entonces está hecha en ensamblador utilizando el IDE del MPLAB. Bueno, para este ejemplo vamos a controlar la conmutación o el cambio de estado de este LED que está conectado al pin RC2 mediante una resistencia limitadora de corriente de 330 ohmios. Como vamos a producir una interrupción externa, que en este caso va a ser la interrupción externa cero, tenemos que colocar un pulsador que nos va a producir el flanco de bajada, ya que esta interrupción se puede configurar o se puede habilitar por flanco de subida o por flanco de bajada. Cuando es por flanco de bajada, pues obviamente tiene que detectar un cero o un nivel bajo. Mientras que si es por flanco de subida, tiene que detectar un uno o cinco voltios, si es que estamos trabajando con tecnología TTL. Para el PIC, cinco voltios es TTL, ¿no? Bueno, entonces estoy colocando un pulsador conectado en serie al pin INT0, que físicamente está conectado al pin RB0, y en serie una resistencia pull-up de 10 kilo ohmios que van a cinco voltios. Cada vez que yo presione este pulsador, vamos a producir el flanco de bajada y este va a hacer que se produzca la conmutación del LED. Sí, entonces voy a presionar en este momento el pulsador, lo presiono, se enciende el LED y se va a mantener encendido hasta que cambie otra vez a un flanco de bajada. Si es que yo vuelvo a presionar el pulsador, estoy generando un flanco de bajada, lo vuelvo a presionar, se apaga el LED. Si quiero volver a encender el LED, tengo que darle otro flanco de bajada al pin RB0 o INT0, ¿no? Que es la interrupción externa 0. Le voy a dar otro flanco de bajada presionando el pulsador y vemos cómo se habilita el LED. Entonces con esto podríamos controlar el encendido y apagado de un motor con un solo pulsador, ¿no? O con cualquier otro periférico de salida que tengamos que tenga una conmutación digital. Ya que a la salida de este pin, que en este caso es el RC0, podríamos colocar una etapa de potencia o tal vez un relé o transistores para controlar una carga de mayor amperaje, ¿no? Entonces vuelvo a presionar el pulsador para apagar el LED y si deseo lo vuelvo a presionar para encenderlo, ¿no? Y de esa manera estamos controlando la conmutación de este LED. Entonces ahora vamos a ver la programación en Assembler, ¿sí? Para eso estoy utilizando la versión del MPLAB X 3.15. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es incluir los ficheros y registros del PIC con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el 18F4550. Luego yo he generado un archivo de cabecera del tipo INC que se llama bits de configuración. Aquí en los bits de configuración básicamente lo que se está haciendo es configurar los registros o fusibles con los cuales vamos a trabajar. En este caso yo voy a trabajar con un cristal externo de 4 MHz. Voy a deshabilitar el WatchDoc Timer, el PowerApp Timer, la programación a bajo voltaje y también la protección de código. ¿Sí? Todo esto lo estoy creando en un archivo de cabecera que es aquí en el header files, ¿no? Por eso allí tenemos los bits de configuración. Bueno, entonces en el programa principal lo que tenemos que hacer es llamar a ese archivo de cabecera, ¿no? Que en mi caso es bits guión bajo configuración. Luego en la memoria de datos no vamos a hacer uso para este ejemplo de ninguna variable, así que dejamos en blanco esta parte de aquí. Mientras que en el vector de programa, sí, ¿no? Lo primero que hacemos es iniciar con un ORG y ubicarnos en la dirección 000, que esta es la dirección de reinicio, ¿no? Cada vez que nosotros presionemos el pulsador Master Clear, ¿sí? Vamos a retornar a esta dirección. Se va a reiniciar nuestro programa. Luego llamamos a la subrutina main y también tenemos que declarar las direcciones de la prioridad que le vamos a dar a nuestra interrupción externa 0. En este caso solamente vamos a trabajar con una interrupción, así que no es necesario declararla si va a ser de alta prioridad o de baja prioridad, porque por defecto las interrupciones externas 0, 1 y 2 están clasificadas como de alta prioridad. Por ende, mediante ORG nos vamos a dirigir a la dirección 8, ¿sí? De la memoria. ¿Por qué la dirección 8? Pues porque según el datasheet, en esta dirección es donde se van a almacenar las interrupciones de alta prioridad. Luego seguidamente vamos a llamar a nuestra subrutina de interrupción, la cual se llama interrupt int 0, ¿sí? De allí vamos a retornar con el red file y vamos a dirigirnos a la memoria de programa que es la dirección 20, que es donde nosotros podemos empezar nuestro código. Dicho eso, vamos al programa principal, al main, ¿sí? en la cual primero vamos a deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y del puerto B. Esto lo hacemos mediante el registro ADCON1, colocando los 4 bits menos significativos de este registro A1, estaríamos deshabilitando las entradas analógicas. Luego, mediante set file, lo que vamos a hacer es configurar al registro TRISB como entradas digitales. Eso quiere decir que los 8 bits del registro port B se van a comportar como entradas digitales. ¿Y por qué? Pues porque como vamos a hacer uso de la interrupción externa 0, esta está conectada al pin RB0. Por ende, este tiene que ser configurado como una entrada digital. Luego también vamos a hacer uso de las resistencias pull-up internas del puerto B. En este caso, en la simulación, le voy a poner esto para la simulación, yo podría retirar esta resistencia en pull-up, ¿no? Entonces, la voy a borrar porque estoy utilizando la resistencia interna pull-up, ¿no? Entonces, si yo le doy play a la simulación tal y como está, el programa tiene que seguir funcionando. Voy a presionar el pulsador para que se encienda el LED y vemos que no se enciende. Bueno, eso debe ser un error de aquí de la simulación de Proteus, ¿no? Entonces, voy a regresarle a la resistencia externa pull-up. Le voy a volver a dar play a la simulación. Y apreciamos que ahora sí existe la conmutación de LED, ¿no? En el programa lo hemos habilitado de todas maneras. No sé qué problema hay con el PIC 18F4550, pero siempre he tenido ese inconveniente con las resistencias pull-up. Si alguno de ustedes tienen el mismo problema, por favor, comentenmelo aquí en este video para ver si hay alguna solución, ¿no? O si ustedes han encontrado una solución a este problema. Pero bueno, retornando al programa, lo que yo estoy haciendo aquí es mediante el registro intcon2, específicamente el bit RB pull-up, colocándolo a cero este bit, vamos a habilitar las resistencias internas pull-up del puerto B, que para nuestro caso estamos viendo que no está funcionando, ¿no? Luego vamos a configurar como salida digital al PIN RC0, que es donde tenemos conectado nuestro LED, ¿no? Para eso vamos a poner a cero el registro tris cero, específicamente el bit cero. Eso lo hacemos mediante la instrucción bit clear file. Luego vamos a poner a cero el bit int h cero del registro int con dos. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Entonces el registro int con dos es un registro de control de interrupciones, ¿sí? Y el bit int h cero es el sexto bit de esta instrucción, o de este registro, perdón. Si es que este bit está puesto a cero, entonces lo que vamos a hacer es generar una interrupción por flanco de bajada, mientras que si este bit es colocado a uno, vamos a generar una interrupción por flanco de subida. ¿Sí? Luego lo que vamos a hacer es colocar la instrucción bit set file al registro int con y específicamente poner a uno el bit int con y e, ¿sí? El registro int con también es un registro de control de interrupciones, ¿no? Y el bit int cero y e es el bit cuatro, que quiere decir external interrupt control bit. Si nosotros ponemos a cero este bit, vamos a deshabilitar la interrupción externa cero y si colocamos a uno este bit, vamos a habilitar la interrupción externa cero. Seguidamente vamos a utilizar la instrucción bit set file y vamos a poner a uno el bit global interrupt enable del registro int con, ¿no? Si es que colocamos a uno este bit, lo que vamos a hacer es habilitar todas las interrupciones. Perdón, esto es al revés, ¿no? Nosotros, si colocamos a cero este bit, lo que vamos a hacer es deshabilitar todas las interrupciones y si colocamos a uno este bit, lo que vamos a conseguir es habilitar todas las interrupciones. Me había equivocado aquí en los comentarios. Entonces, nosotros tenemos que habilitar todas las interrupciones para poder trabajar con la interrupción externa cero. Luego, en el bucle infinito o bucle principal no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, dentro del bucle que se repite eternamente no va a haber ningún cambio. Pero sí en la subrutina de interrupción. ¿Qué es lo que va a pasar en la subrutina de interrupción? Nosotros, mediante la instrucción bit toggle, vamos a cambiar el estado del bit rc cero, ¿sí? Cada vez que se produzca la interrupción por flanco de bajada en el pin rb cero, que es la interrupción cero, valga la redundancia, vamos a cambiar el estado de led. Esto lo hacemos mediante la instrucción bit toggle, ¿no? Y además de esto, tenemos que colocar a cero la bandera de interrupción externa. Recordemos que si es que se produce una interrupción externa cero, se va a poner a uno automáticamente el bit int cero if del registro int cont, ¿sí? Esta es su bandera de interrupción. Entonces, si es que esta bandera es colocada cero, nos va a indicar que no se ha producido una interrupción por flanco en el pin int cero. Mientras que si es que esta bandera se coloca a uno, nos va a indicar que se ha producido una interrupción por flanco en el pin int cero, ¿no? Y por último tenemos que retornar al programa desde donde fue llamada esta subrutina, ¿sí? Y de esta manera hemos configurado la interrupción externa cero utilizando Assembler. De todas formas, yo les voy a dejar la programación y la simulación en la descripción del video. Retornemos aquí otra vez a Proteus y vamos a hacer una última prueba, ¿no? Voy a darle play. Bueno, ahí está en play. Voy a presionar otra vez el pulsador para conmutar el estado de LED y vemos como cada vez que presionamos el pulsador estamos generando un flanco de bajada y por ende estamos activando o desactivando el LED. Voy a ponerle stop. Voy a regresar otra vez al programa principal aquí en el IDE de MPLAB. Le voy a dar a compilar una vez más y vamos a probar otra vez el tema de la interrupción, perdón, el tema de la resistencia interna del puerto B, ¿no? Entonces regresamos a Proteus. Ha compilado correctamente. Le doy stop. Voy a borrar un instante la resistencia pull-up externa. Le voy a dar play a la simulación y apreciamos que no la reconocen, ¿no? Debería acá marcarme un 1 lógico pintándose el cuadradito de color rojo ya que estoy utilizando una resistencia interna pull-up, pero no la marca. Entonces ahí hay un error de, no sé si de configuración de propiamente el hardware del PIC o es un problema de aquí de Proteus, ¿no? Pero siempre cuando quiero simular las interrupciones, perdón, las resistencias internas del puerto B me da ese problema. Así que mejor nos aseguramos utilizando una resistencia externa en pull-up. Le doy play y ahora sí vemos que nuestro programa se ejecuta correctamente, ¿no? Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Ya saben, suscríbanse al canal, compartan el video y eso sería todo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!